Sí, puede ser un día histórico, sin ningún lugar a dudas. Nosotros ya cumplimos una etapa, pero sin la ley. O sea, a nosotros nadie nos facilitó el trabajo, pero creo que si la ley sale como está expuesta, hay un montón de herramientas que van a tener las víctimas para no ser revictimizadas una y otra vez, como nos pasó a nosotros. Muchas ventajas. Creo que, sin equivocarme, te diría que va a ser la mejor ley que se va a firmar este año, si es que se firma. Fíjate que desde que yo estoy en la asociación, hace 12 años y pico, siempre luchamos para obtener justicia, no para obtener justicia, para eso luchamos siempre, para obtener un abogado, y nunca lo conseguimos. A vos te mata un delincuente y inmediatamente el tipo ya tiene un abogado defensor y la víctima no. La víctima tiene que meterse con un abogado particular, oneroso, muy oneroso, o si no, ir al centro de atención judicial. ¿Han trabajado mucho para esto? ¿Han golpeado muchas puertas? Hace más de 12 años que estamos golpeando puertas. En gobierno, pero con todos los gobiernos, que primero no nos daban nada, después nos daban un abogado, en otra oportunidad nos iban a dar dos, después bajaron a uno, y después bajaron a cero, y seguimos con cero hasta ahora.